hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde realizamos biografías de personajes ficticios cronologías como hubiera sido su vida si hubieran vivido más han vivido en realidad por supuesto basados en digamos los medios que hay alrededor de ellos bien normalmente solemos hacer biografías de ficción de personajes de películas de series de televisión de novelas libros cómics o incluso videojuegos bien hoy vamos a hacer la biografía de ficción de la señorita money penny el personaje que sale en las películas libros de james bond bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien mismo ni penny más tarde se le asignaron otros nombres como if o jane es un personaje ficticio de las novelas y películas de james bond ella es la secretaria de m que es el oficial superior de bonnie jefe del servicio secreto del mi6 la inteligencia británica aunque ya tiene un pequeño papel en la mayoría de las películas siempre se destaca por la tensión romántica subrayada entre ella y bon algo que es prácticamente inexistente en las novelas de ian fleming aunque es algo más evidente en las novelas de bomb por john garner y raymond benson en ese sentido no siempre se la considera una chica bond nunca ha tenido más que una relación profesional con el bond 007 aunque fleming no le dio un nombre de pila al personaje se le dio el nombre de jane en la serie de libros un spin-off que se llamó de money penny diaries y en las películas recibió el primer nombre el de if en skyfall de 2012 que se establece en la nueva continuidad abierta por casino royal de 2006 donde el personaje pasó un tiempo como oficial de campo antes de convertirse en secretaria de m según la película john you only life twice de 1967 ya tiene el rango de segunda oficial en el servicio naval real de mujeres en el primer borrador de ian fleming de casino royal de 1953 el nombre de money penny fue originalmente miss petit petaval que fue tomado de catherine petigrío la asistente personal del director del mi6 estuart mensis fremy lo cambió para que fuera menos obvio otros candidatos para la inspiración de money penny incluyen a ver a atkins de especial operation executive paddy risdale un secretario de inteligencia naval y joan wright ashley con quien fleming salió durante la segunda guerra mundial y que se destacó por dar una cálida y amistosa recepción a los oficiales superiores que visitaron su oficina para ver documentos confidenciales y también en john howe la secretaria pelirroja de fleming en the times que había escrito el manuscrito de casino royal la bbc ha utilizado el término fleming mismo ni penny cuando se refiere a jim franton quien escribió los manuscritos para las obras posteriores de fleming y le hizo sugerencias de trama a pesar de que los dos nunca se conocieron mismo ni penny como les he dicho es la secretaria privada de m la jefa o el jefe del mi6 depende en qué papel de las películas veamos ya tiene el rango de segundo oficial en el servicio naval real de mujeres que es un rasgo de prerequisito para esta posición y que la habilita para poder ver los informes de inteligencia top secret o como ellos llaman for your eyes only además en algunos casos se le requiere que prepare estos informes y que los presenten esta dedica este asistente personal está totalmente dedicada al trabajo de m lo que significa que todo tiene poco tiempo para una vida social confidente cercana de su jefe también disfruta de una relación coqueta aunque nunca consumada con james bond a quien entiende perfectamente money penny nunca recibió ninguna historia de fondo hasta la película skyfall de 2012 cuando fue reintroducida a la serie después del reinicio de 2006 de que la continuidad de la serie de películas money penny ahora interpretada por naomi harris y con el nombre de if es originalmente una oficial de campo asignada para trabajar con bond en una operación en estambul terminan desastre cuando se le ordena disparar a través de bond mientras que él está luchando cuerpo a cuerpo en el mercenario están persiguiendo ella golpea a bond quien se cae de un puente y se da por muerto ella suspendía temporalmente y por eso es reasignada a tareas de escritorio ayudando a gareth mallory el personaje de ralph finds y que en ese momento es el presidente del comité de inteligencia y seguridad que ha sido asignado para vigilar el mi6 cuando bondre surge y regresa al servicio se reúne con él en macau y ayuda a localizar a un agente del villano principal raúl silva antes de regresar a londres más adelante en la película y es una participante en otro tiroteo con silva cuando él embosca una investigación pública sobre el mi6 al final de la película y ya decide retirarse el trabajo de campo y se convierte en la secretaria de mallory una vez que asume el papel de m tanto en las novelas de bond como en las películas basadas en ella es money penny es digamos que está enamorada platónica mente de bond por ejemplo en la novela thunderbolt fleming escribió que a menudo soñaba desesperadamente con bond sin embargo ya nunca expresa explícitamente estos sentimientos el papel de la señorita money penny en las novelas de fleming es incluso más pequeño que su papel en las películas en las novelas bond también tiene su propia secretaria loelia poson big by y más tarde merry good night cuyas líneas y relaciones a menudo se transfirieron a mis money penny para las películas como regla general money penny generalmente nunca participa directamente en las misiones de bond sin embargo en skyfall money penny es un oficial del mi6 que hago directo a bond en el campo antes de convertirse en secretaria de m como hemos comentado en la película octopus y money penny tiene una asistente llamada penélope small bond que parece estar igualmente enamorada de bond y además parece que se pensaba como un reemplazo para money penny pero sólo apareció una vez en la mayoría de las películas de bond hay una escena generalmente la llegada de bon a la oficina de m en la que bon y money penny intercambian una conversación ingeniosa y coqueta en las películas anteriores estos intercambios están más cargados sexualmente con bon a menudo besando o acariciando a money penny sensualmente en dianne order day de 2002 se ponen las gafas de realidad virtual de q y ejecuta una simulación en la que ella y bond finalmente consuman su relación que la interrumpe y ella finge que lo estaba usando como una simulación de combate en la versión cinematográfica original de casino royal la actriz barbara buque interpreta a la actual secretaria de m y le explica ser james bond interpretado por david niven en su primer encuentro que ella es en realidad la hija de miss money penny después de la primera aparición del personaje en casino royal ni fleming ni ningún novelista de bond le dio a money penny un nombre de pila en varios libros y al menos en una película bond se refiere a ella como por el apodo de penny sin embargo en the money penny diaris le da su nombre de pila como jane mientras en skyfall como hemos dicho antes se llama if después de la muerte de louis malswell el personaje que la actriz que interpretaba el personaje de money penny roger moore dijo que le hubiera gustado convertirse en la nueva m después de la jubilación ella se había él se había sugerido a sí misma para el papel de m pero también había sido rechazada el 10 de octubre de 2005 john murray publicó the money penny diaries guardian angel la primera de las tres novelas que digamos están en relacionado con el james bond de ian fleming escritas por samantha weinberg bajo el seudónimo de kate westbrook desde el punto de vista de miss money penny el resto de la trilogía fue lanzada durante los siguientes tres años en las películas money penny es interpretada por seis actrices en las películas de bond 4 en la serie de las películas de eon más dos de las películas que no son de eon curiosamente las tres últimas actrices en interpretar a money penny caroline blais amant sabón y naomi harry son todas esas alumnas del british old vial city theater school bien lois más bueno le interpreto a mis money penny en las películas doctor no desde rusia con amor gold finger operación trueno sólo se vive dos veces al servicio secreto de su majestad los diamantes son para siempre vive y deja morir el hombre de la pistola de oro el espía que me amo un rey que sólo para tus ojos opto pussy y panorama para matar luego caroline blais aparecía en the living die lights aquí se tradujo como 007 alta tensión y ya en licencia para matar y samantha bond en golden eye el mañana nunca muere el mundo no es suficiente y diana verdad de y muere otro día y finalmente hasta el día de hoy naomi harris que ya tiene el nombre de if money penny sky fall espectra y no time to die sin tiempo para morir y en las películas que no son de ello pues tendríamos en casino royal donde bárbara bouquet de en realidad interpreta a la hija de money penny y pamela salen en nunca digas nunca jamás además apareció en algunos videojuegos etcétera de las a muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pcs móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas muchas gracias y hasta el próximo vídeo